Aparece Logo Divertivo Procesamiento de la Información Hola, vamos a mirar en este video como podemos hacer un procesamiento de datos a grandes volúmenes de información. Como nos podemos dar cuenta, después de haber refinado nuestra ecuación de búsqueda, obtuvimos 266 documentos como resultado. La pregunta aquí es, bueno, y me tengo que leer toda esa información, todos esos documentos, ¿existe alguna forma de que yo pueda aprovechar todos esos resultados para poder extraer la información más importante y más relevante de ellos? La respuesta es sí. Eso lo podemos realizar a través de un ejercicio de minería de texto. Vamos a ver una herramienta, hacerlo supremamente sencillo, pero los ejercicios de minería de texto lo podemos hacer también por medio de programación, por medio de algunos lenguajes de programación que nos lo permiten realizar, pero en esta ocasión lo vamos a hacer de una forma supremamente rápida y sencilla. Además de realizar ese ejercicio de análisis o de minería de texto, vamos a hacer un análisis bibliométrico. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Lo primero que debemos tener es la información. Para ello, vamos a descargar toda la información relevante de todos los documentos que tenemos aquí que nos ha arrojado Scopus. Para ello, lo que vamos a hacer es seleccionarlos todos. Los seleccionamos haciendo clic en este check o en esta caja que dice All, o sea, todos. Como nos damos cuenta, al seleccionar esta caja, inmediatamente me selecciona todos los documentos. Una vez seleccionados, lo que vamos a hacer es exportarlos. Aquí al lado tenemos la opción que dice Export o en algunos casos, como lo podemos ver en pantalla, dice CSV Export. Pero esto me aparece sencillamente porque ya previamente he hecho un descargue en este formato. Habitualmente nos aparece aquí la palabra Export y nos aparece esta ventana donde nos muestra la configuración de exportación de documentos. ¿Qué debemos nosotros tener presentes aquí? Uno, tener seleccionada la opción que dice CSV Excel, es decir, vamos a exportar todos esos datos como una tabla en Excel y garantizar también que toda la información que tenemos en la parte de abajo es la que vamos a exportar. ¿Qué significa eso? Esto significa que aquí vamos a exportar toda la información de la citación, la información bibliográfica, el abstract, los keywords y otras informaciones, incluyendo las referencias. A toda esa información es a la que le vamos a hacer el análisis bibliométrico. Una vez seleccionados todos, vamos a hacer clic en el botón Exportar. Automáticamente, Scopus nos exporta la información en un documento de Excel. Esperamos unos segundos que termine la exportación y vamos a realizar ese análisis bibliométrico con una herramienta que se llama BossViewer. BossViewer, para descargarla, podemos acceder a esta URL, bossviewer.com. Entonces, BossViewer, como les decía, es sencillamente una herramienta, es un software que nos permite hacer todo un análisis bibliométrico para presentarnos toda esa información a través de mapas. ¿Qué es lo que hace ese análisis bibliométrico o lo que también le podemos llamar como un análisis de coocurrencia? Lo que nos permite es identificar cuáles son los términos más importantes que encontramos en cada uno de esos documentos. La misma herramienta los analiza, los relaciona y nos los presenta a través de un mapa que es bastante interactivo. Al acceder a la página web de BossViewer, vamos a hacer clic en el botón de Download. Y ahí en Download lo que vamos a hacer es a seleccionar la opción que más nos funcione. En este caso, como yo estoy trabajando con sistema operativo Windows, voy a seleccionar la primera opción y la descargo a mi computador. Una vez descargada la versión de BossViewer, vamos al lugar donde la descarga. Generalmente lo que él hace es descargar una carpeta, la descomprimimos y en este caso no nos instala el software en el disco duro, sino que nos descarga una versión portable. Entonces, al acceder a la carpeta, podemos nosotros ejecutar el programa haciendo clic sobre la versión ejecutable. O sea, sobre el archivo que dice BossViewer.exe. Voy a hacer clic. Inmediatamente él empieza a ejecutar el software. Mientras se va ejecutando el software, recordarles que lo que hace BossViewer es un análisis bibliométrico, un análisis de concurrencia. Es decir, nos va a mostrar o vamos a sacar cuáles son los términos más importantes de toda esa información que acabamos de descargar. Esta es la interfaz de BossViewer. Para crear nuestro análisis bibliométrico, lo que vamos a hacer entonces es hacer clic en el botón de Create. Una vez que hacemos clic en él, nos va a permitir seleccionar el tipo de dato con el que nosotros vamos a trabajar. En este caso, vamos a crear un mapa a partir de datos bibliográficos. Por eso, vamos a seleccionar esta segunda opción. Hacemos clic en el botón Next. Aquí en este caso, como estamos trabajando con la base de datos Scopus, como ustedes se pueden dar cuenta, podemos trabajar con otro tipo de bases de datos como Web of Science, Dimension, entre otras. Vamos a seleccionar la primera opción, que es la que nos permite leer datos desde bases de datos bibliográficas. Entonces, seleccionamos la primera opción y hacemos clic en el botón de Next. Aquí debemos seleccionar el archivo. Como nosotros descargamos un archivo en Excel desde la base de datos Scopus, hacemos clic sobre la pestaña que dice Scopus. Seleccionamos el archivo, para eso hacemos clic en el botón de Browser o Buscar y nos dirigimos. En este caso, como lo descargué en la carpeta de Descargas, hago clic sobre ella y voy y busco el archivo que acabé de descargar. Lo selecciono, hago clic en el botón de OK y hago clic en el botón de Next o Siguiente. Él empieza a leer el archivo, a leer ese archivo de Scopus que descargamos hace un momento, lo analiza. Vamos a hacer un tipo de análisis de coocurrencia. Coocurrencia son todos esos términos que se repiten o todos esos términos que tienen mayor nivel de importancia en todos esos documentos o en todo ese archivo que acabamos de descargar. Y la unidad de análisis va a ser todas las palabras claves. Tipo de análisis, lo vamos a hacer un tipo de análisis de coocurrencia y la unidad va a ser todas las palabras claves. Hacemos clic en el botón de Next. Aquí es donde tenemos el número mínimo de coocurrencias. Por defecto, nos aparece el número 5, pero a medida que nosotros, por ejemplo, lo vamos disminuyendo, nos va a aparecer un número mayor de términos importantes. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es, lo voy a dejar en 5, nivel de concurrencia de 5, para que me aparezcan, perdón, 88 términos con mayor nivel de relevancia o de importancia. Hago clic en Next, me confirma, hago clic en Next. Y aquí, ¿qué es lo que me muestra? Después de que el software hace todo ese análisis de texto, me muestra los índices de coocurrencia que tienen estas palabras claves de las cuales yo puedo empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí en este caso? Voy a hacer clic derecho, verifico de que todas estén seleccionadas, hago clic derecho y exporto todas las palabras claves seleccionadas. Hago clic, le voy a asignar un nombre, entonces, palabras, voy a asignar el nombre palabras, o términos mejor, colocamosle términos importantes. Le podemos colocar cualquier nombre, cualquier nombre que deseemos, y lo voy a exportar como un archivo CSV. Después de eso, voy a hacer clic sobre el botón Finish. Y lo que hace Boss Viewer es sencillamente presentarme un mapa de coocurrencias. Las palabras, nos arroja aquí las palabras, digamos, por ejemplo, la primera palabra que vemos es Quantum Computing o computación cuántica, que era una de las palabras que más correlación tenían entre todos los documentos. Cuando yo hago clic, cuando yo hago clic sobre este término, no sé si alcanzan a notar que las otras relaciones que están detrás se hacen mucho más opacas. Lo que me muestra aquí este resultado es la relación o la correlación que existe entre Quantum Computing o computación cuántica con otras palabras claves. Entonces, como se pueden dar ustedes cuenta, yo aquí puedo seleccionar, por ejemplo, voy a hacer clic sobre esta palabra clave, que es Qubit, y Qubit me muestra la relación o la correlación que tiene con las otras palabras o con los otros términos de gran importancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Después de tener este mapa de correlación, si yo quiero, lo puedo guardar como un formato de texto, o como un formato CSV, que lo que me va a arrojar es una tabla en Excel, o puedo hacer una impresión de pantalla. Entonces, aquí lo puedo enviar como un formato PNG. Pero también lo que quiero hacer es, voy a abrir ahorita una tabla en Excel, y voy a importar ese archivo que habíamos generado inicialmente desde la herramienta de VoxViewer. Entonces, en Excel voy a ir a datos, voy a obtener datos desde un CSV, que fue el que acabamos de generar a su momento. Aquí tenemos el archivo, términos importantes, y lo importo, empieza a realizar todo el proceso, cargo los datos, y como ustedes pueden observar, entonces ya aquí tenemos una tabla con esos términos más importantes. Entonces, ya después de tener estos términos más importantes, lo que yo puedo hacer es empezar a tomar las mejores decisiones y definir cuáles son, por ejemplo, las tendencias de los términos más importantes que se están analizando en todos esos documentos de investigación. ¿Para qué me sirve a mí esto? Yo puedo tomar los términos, seleccionar los mejores términos de aquí, para poder construir un mapa de trayectoria tecnológica y presentar cuáles son las tendencias en investigación, en todos esos procesos de investigación. Entonces, esto era lo que le quería mostrar en este video, se dan cuenta que es un proceso bastante simple y que es supremamente importante en nuestros ejercicios de procesamiento, de grandes cantidades de datos y sobre todo para presentar tendencias. Nos vemos en el próximo video. Aparece Lobo Divertivo ¡Gracias! ¡Gracias!